Y estamos en Los 40 Colombia, dándole paso siempre a los artistas de nuestro país, a esos artistas que tienen mucho cuento por echar, que tienen muy buena música también para que todos escuchemos, y por eso hoy le damos paso a la gurú, bienvenida aquí a Los 40, ¿cómo vas? Muchísimas gracias Andy, gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado? Bueno, muchas cosas, muchísimas cosas últimamente, estos últimos días han estado bastante movidos, y nada, no sé, pues muchas cosas con Karol G, con la música que estamos sacando, se vienen nuevos proyectos, y súper emocionada. Hay algo que creo que es lo más importante de estos días, y es que Karol G publicó en sus historias que estaba con una canción muy pegada a tuya, y dijo, parce, la tengo on repeat, yo quiero que esta mujer haga parte de mi vida. ¿Cómo fue ese contacto? O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta que Karol G estaba escuchando tu música? Yo me di cuenta hace un año y medio que tuve una canción de Latin House, que estuvo moviéndose bastante, y... ¿La que es con Mosca? La que es con Mosca. Ok. Y con Marquem. Ella publicó una historia también así cantando, estaban creo que en Egipto o algo así, en esa época, ella tenía su pelo azul, y publicó cantando la canción, pero obviamente yo no sabía que ella sabía que era yo, ¿me entiendes? Ya después, un año y medio que sale esta canción de Perra Melancólica, vuelve y publica, como que le gustaba la canción, y yo dije, no, o sea, definitivamente sí le gusta la música mía. Y ya después, pues, pudimos hablar, y la admiración ha sido mutua, ha sido muy bonito todo. ¿Cómo se dio ese contacto con Karol? De manera muy orgánica, nunca fue como que con presión, o que alguien nos presentara, o venga aquí, es que no, fue solito a eso llegó. Yo creo que uno puede atraer y manifestar esas cosas de manera orgánica. Y a eso llega un punto en el que encima de, después de solo ser amigas, de escucharse, ¿no?, de tener una admiración mutua, que te invita incluso a ser parte de un show con ella, porque recientemente, hace unos días estuvieron en el show de Juan Piz González, donde te invitó a la tarima, donde cantaste con ella, donde se te notaba de alguna manera como la emoción y los nervios de estar ahí, pero fue un ambiente bastante bonito. Eso fue algo de último minuto, en realidad, porque yo no sabía que ese era su plan. Fue como en cuestión de días, que fue como que, quiero proponerte esto, quiero cantar tu canción, y fue súper loco, porque en realidad, tenían, era ella con su banda planeado tocar mi canción, entonces para mí, pues, un honor, y también un susto, pues, del Berraco, porque yo no sabía que eso, había que programarlo, yo no sabía ni que iba a hablar, estaba súper nerviosa, yo dije, ¿qué tal que la embarre?, ¿qué tal que me desafine?, no, esto tiene que salir perfecto, porque es algo muy importante. ¿Tuviste tiempo de ensayarlo, o te cogieron en caliente? Ensayamos ese mismo día, temprano, y llevamos un par de vueltas a la canción, y ya. ¿En el hotel o en el cuarto de estudio? No, ensayamos ahí mismo en el teatro, o sea, con su banda, y la verdad, salió muy bonito, a mí me gustó muchísimo, a pesar de que no fue algo planeado con mucho tiempo, ni con muchos ensayos, yo creo que las mejores cosas salen así, sin planearlas. Es que eso es lo bonito, ¿no?, como que fue toda la vibra, como toda esa admiración que se trae desde hace un poco más de un año, el gusto, la empatía con la música fue lo que las hizo conectar ahí, y de pronto no era un show que tenía que estar tan preparado, tan milimétricamente exacto, sino era más eso, como compartir y mostrar esa conexión que ustedes dos están teniendo. Y la emoción de las dos de conocernos en persona, porque también... Ah, ¿nunca se habían visto? No, nos hablábamos por el chat, nos mandábamos obviamente la buena vibra siempre, pero no nos habíamos conocido en persona hasta ese día temprano, porque yo vivo en Miami, y ella estaba de tour, entonces cuando pasó todo esto con la canción de Perra Melancólica, que fue hace un mes, ella ya estaba en tour y estaba pues por fuera, y yo estaba en Miami, entonces fue temprano ese día en el show que yo tuve la oportunidad de conocerla, y fue como si ya fuéramos amigas de hace mucho tiempo, fue muy bonito. Hay algo que a mí me inquieta un poco, pues me inquieta no en mal sentido, al contrario, es tu nombre, ¿por qué la gurú, usualmente un gurú, o cuando uno consulta a un gurú, es porque uno está buscando respuestas del futuro? ¿Cómo llegaste tú a este tipo de... a tu nombre realmente? Bueno, es una historia bastante bonita, que no tiene nada que ver con la música, pero obviamente hace parte de la historia personal. Pero es de tu vida, entonces, ¿qué más que eso? Exacto, pues primero, el nombre me parece súper bacano, y segundo, y también busqué como que nadie se llamaba así, habían gurús hombres, pero no habían gurús mujeres. Yo, antes de comenzar como a tomarme en serio mi carrera musical, yo tuve un proceso espiritual muy bonito, yo vengo de una familia, pues, católica, religiosa, pero nunca me sentí como muy conectada, mi relación con Dios, sentía como que le faltaba algo, y empecé como esa exploración espiritual, y entre esas vueltas que da la vida, terminé conociendo a la comunidad Vaishnava, que son los Hare Krishna. Yo no sé si tú sabes qué son los Hare Krishna. No, necesito que me eduques en este momento. Bueno, ellos son una comunidad muy bonita, que su manera de demostrar su fe y su devoción es por medio de la bondad, del perdón, de los cantos, de compartir literatura por medio de la cocina. ¿De qué país son ellos originalmente? Hindu. Hindu, o sea, desde la India, qué bonito. Y ellos tienen su gurú, que es como decir, pues, como el papa. Sí, como su sensei, como su modelo a seguir. Exacto, exacto. Y obviamente, pues, yo no me considero un gurú, es un alter ego, y por eso lo tomé como mi nombre artístico, pero de un momento a otro me terminé convirtiendo también como en una especie de gurú para las personas alrededor de mi comunidad, mis amigos y mi familia, porque empecé a compartir ese mensaje de amor, y ha sido muy bonito como lo pude conectar por medio de la música. Y por ejemplo, ¿cómo conectas una canción? Porque de pronto alguien que nunca ha visto tu nombre, que nunca ha escuchado tu música, dice, bueno, me está diciendo que es supremamente espiritual y le gusta todo el amor, y pone un título de una canción llamada Perra Melancólica. ¿Cómo va toda esta vuelta aquí? ¿Cómo se engrana todo en la vida artística y personal de la gurú? Yo creo que la melancolía hace parte de la vida, o sea, independiente de que seas la persona más feliz del mundo, hay una belleza oculta en la melancolía y en los momentos de tristeza que te hacen siempre salir adelante, siendo muchísimo mejor de como estabas antes. La canción de Perra Melancólica y como que todo ese álbum de Gurundanga ocurrió en una etapa de mi vida. Gran nombre de Gurundanga, gran nombre. Sí, sí, ocurrió una etapa de mi vida donde pasaron muchas cosas, entre esos pues también me dieron burundanga en algún momento, tuve una experiencia como súper fuerte, pasé por momentos obviamente de tensión, de dolor, y pues luchando por este camino de ser artista. Me pareció muy bonito conectarlo de la parte del dolor con la parte del amor, porque es un balance. Nunca eres completamente feliz ni nunca eres completamente triste, es un balance como el yin yang. Y todo eso también viene de toda la parte hindú, de la espiritualidad y todo lo que has venido estudiando. Más que encasillarlo en que es una religión hindú, porque yo no practico la religión, ¿me entiendes? Es un modo de vivir, más que eso. Yo me considero una persona muy espiritual y lo que puedo recopilar de las experiencias espirituales que he tenido con diferentes comunidades, me quedo con lo más bonito. Con lo que te identifica. Exacto, la meditación, el yoga y ese tipo de cosas, pues siento que hacen como una parte importante de mi vida, me ayudan a mantener ese balance, porque también he sido una persona que ha tenido un proceso de superar la depresión, la ansiedad, como cosas que tenemos todos los seres humanos. Entonces eso ha sido como el apoyo mío. Y que desde la parte artística es muy frecuente que se expresen, ¿no? Porque además los artistas terminan siendo la voz de muchas personas que de pronto no saben qué está pasando en su vida, no saben qué están sintiendo, no saben por qué están atravesando. Y de pronto la letra de la canción, de pronto los sonidos de la canción dicen, oiga, eso es lo que me está pasando también en este momento. Con eso me siento identificado, me siento identificada. De aquí de pronto puedo sacar algo más bonito, gracias a la música o al arte de otra persona. Ha sido muy bacano ese proceso porque muchas personas que no me conocen, sino que simplemente por redes sociales me mandan amor y me mandan mensajes positivos, me han escrito que la música les ha ayudado mucho a sanar situaciones de su vida, que se han sentido identificados y eso me parece lo más importante de hacer esto, poder ser una historia inspiradora para que otras personas también sigan adelante, sigan sus sueños, sepan que siempre hay algo más allá después del dolor, no solamente por un rompimiento de pareja, por una situación familiar o por lo que sea, siempre hay algo después de la tormenta. Bueno, la gurú estuvo visitándonos aquí en Los 40 Colombia, está siempre tu casa y siempre súper bienvenida a Los 40 Colombia. Muchísimas gracias.